Mar y tierra Cuando la sirena cumplió 15 años, se escapó de su casa. Era la primera vez que se encontraba fuera del mar y coincidía con una noche de fiesta en cierto hotel. Música y olor a carne. Los ojos de la joven se llenaron de luces y como Poseidón le dio a entender, se acercó a unas sillas junto a la pista de baile. Disculpa, ¿quieres bailar? Pero no traigo zapatos, ¿le importa? Respondió apenada la sirena. El caballero cambió su sonrisa por una cara de asco y se marchó. La bella sirena abandonó el lugar y con el coraje que genera una ofensa, regresó a su espacio marino. Rompió el agua, se hundió en lo profundo, giró hasta el horizonte, saltó sobre las olas, navegó sobre sus cabellos y desde entonces su baile no ha terminado. Uno para el otro Eran la pareja más hermosa e irreal de todos los tiempos, un amor envidiable. Pero al besarse por primera vez, él se convirtió en sapo y ella se durmió para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!